¡Suscríbete al canal! ¡Siii! ¡Pau! Ahí está Y ahora Uff No, no, no Vale, sí 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 Confío en ti, Juan Vale Bien ¿Ahora qué? Esto Vamos, sí No Sí Bien, bien, bien No me jodas Pero sí, yo no te jodo Yo estaba ahí Ay, perdón No, no, no Venga, venga, hazlo Lo tenías Ay, es que Te toca Voy a tener otro... ¿Cómo se llama esto? No lo sé Voy a darle otro giro a esta forma Vas a hacerlo así, ¿verdad? ¡Cabrón! ¡No! ¡Serás capullo! ¡Lo tenía ya! Por cierto, me toca No, mis cojones ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Hijo de puta! Cómo me lo quitas Yo no he tocado eso Ya, lo he tocado yo Pero es que no me doy cuenta ¿Le quieres dejar de hacerlo? Sí, pero yo también lo haré Me cago en ti, de verdad Ay Déjame Venga, vale ¡Míralo! Lo siento Estras ¡Ah! Eso era para adelante Para la derecha Para la derecha ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Me he quedado sin energía! ¡No! ¡Uy! Vale ¡Joder! Esto me recuerda a las mazmorras de Bowser Esto me recuerda a las mazmorras de Bowser Es que es en plan Esta mierda es seria ahora Es que esto es serio ¡Ah! ¡Este es nuevo! ¡Ah! ¡Este es nuevo! ¡El chino-azteca! ¡El chino-azteca! Todos sabemos que los chinos eran aztecas ¡Joder! ¡Como baile! ¡Toma, toma! ¡Va por el otro! ¡Tío! ¡Cuidate de esquivar! ¡Oh! ¡Que me voy para arriba! Vale, uno menos ¡Que te dejo! ¡Déjame hacer las bot! ¡Dashbot! ¡No ha muerto! ¿Ese es mi dashbot? ¡Que mierda! ¡Espera aquí! ¡No huyas! ¡Espera! ¡Hijo de perra! ¡Tenías que rebotar! ¡Ah, no llego! ¡Ouch! ¿Es por abajo ese? No, es sin pulsar nada ¡Ouch! ¡Mata primero los esqueletos! ¿A que esqueletos? A los rojos Todos son esqueletos ahora Vale También ¡Aaah! ¡Mueren! ¡Maldito! ¡Deja de hacer un dashbot! ¡Mierda! ¡Dashbot! ¡No! ¡Deja de hacer un dashbot! ¡No! ¡No lo has hecho! ¿Pero por qué siempre te vas para arriba? ¡No! ¡Quiero otro enemigo! ¡No quiero pasar que estaba morro todavía! Vale, izquierda o derecha ¡De derecha! ¡De izquierda! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! 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 Vale, vamos a subir Nos hemos dejado algo ¡Sí! Me enfocan a mí porque yo soy ahí Porque tú estás jodiendo la marrana como siempre ¡Uh! ¡Oh! ¿Cómo? Hay que esquivar ¡Ah! ¡Oh! ¿Has visto? ¡No! ¿Has visto? ¡Sí! ¡Qué pro! ¡Déjame intentarlo una vez más! ¡Venga! Aunque ahora nos van a quitar la... O sea, me van a quitar la mirada Es igual Tienes que esquivar Sí ¡Toma! Vamos a intentarlo así ¡Bien! ¡Oh, yes! ¡Que te jodas! ¡No! ¿No? ¿Quieres intentar otra vez? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Cami abajo! ¡Nada! Bueno, sí, el suelo Tiene que haber algo, ¿no? ¡Subsuelo! ¡Otra vez aquí! ¡No, no, no! ¡Vente, vente, vente! ¡Oh! No, no pasa nada ¿Me das? Sí, claro ¿Cuánto quieres? No lo sé. ¿Cien mil dólares? ¿Pero puedo dar dólares del Monopoly? ¿O dólares canadienses? ¡Oh, mierda! ¡Dólares canadienses! ¡No! Prefiero dólares del Monopoly, sí Prefiero dólares españoles Prefiero ¿Qué prefieres, Mike? Dime qué prefieres Canadá siempre es un país que me ha gustado Pero no sé si sus dólares son efectivos en este, nuestro país Pues a ver, efectivos depende para qué Para cortar el cuello a alguien, ¿no? ¡Oh! ¡Dashbot! 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 ¡Au! ¡Eh, mira! ¡Cabezazo! ¿Y? ¡Cabezazo! 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 ¡Dashbot! ¡Dashbot! ¡Joder! ¡Dashbot! ¿Sabes cuantas pieles de Juan otra vez? De Juan no, era Jaguar Javier Eran Pero tú no sabes que Jaguar Javier es tú ¡Ah! Ese es el giro argumental Jaguar Javier es mi padre No, eres tú ¡En la dimensión paralela! ¡Claro! Porque no ves que todo esto también va de dimensión paralela ¡Claro! Todo esto sucede en un lunes ¿Has visto anochecer en este juego? Sí, mira Lo que pasa es que es un poco apocalíptico Pero sí, es atardecer Anochecer Me voy del mapa, ¿eh? Sí, sí ¡Vuelve! ¡Muere! ¿Tenemos que matarlos o solo seguir y ya está? Hombre, molaría que siguiéramos Vámonos Por cierto, Calaca ¿Dónde estás? Si tienes que hacer este camino para ir a tu casa todos los días Si tiene un huevo Estás bastante jodido, amigo Es un templo, no es su casa ¿Tú te imaginas al Calaca este bajando por estas escaleras cuando va a comprar el pan? No, se te transporta ¿Qué va a tener de transportarse? No es un Goku ¿Y quieres esperarme que me estoy quedando atrás? Pues salta Ya salto Haz como un calaque ¡No puedo! ¡Tengo el carro de la compra lleno! Pues... Dile al Mercadona que te lo lleve a ti ¿Por qué no lo haces? Porque no compro en el Mercadona ¿Dónde compras? En el supermercado del pueblo Sí, claro Hago la compra en tiendas de confianza Joder Corre, corre, corre Sí, claro Eso es, cómetela por mí Gracias ¡No, no! ¡No, no, no! Dios, espérame por mi vida Mi vida me importa bien poco ¡Ah, mierda, me he quitado! ¡Corre, sigue corriendo! ¡No, no! ¡Soy un gallina! ¡Tío! ¿Qué? ¡Cuidado que estoy aquí! ¡Soy un gallina! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Un segundo, segundo! ¡Oh! Perdón Esto huele a que vamos a tener que esquivarlos Eh... Sí, continuemos con esta... ¡Au! ¡Ja, ja! ¡El entorro! ¡El entorro torpe en todo caso! ¡El entorro torpe! ¡Sí, vamos esquivando! ¡Estamos! ¡George, cuánta gente! ¡George, cuánta gente! ¡George, George! ¡Hoy hostias hasta en estéreo! ¡Macizo! Es la primera vez que nos dicen macizo en este juego ¿En serio nos ha dicho macizo? Hombre, no esperaba menos Hombre, a mí sí, pero a ti ¿Maciza? ¡Mira! Ahí lo tienes, a mí ¡Gracias! Ahí picaron ¡Qué cabre de más! Pues no ¿No hemos estado ya aquí? ¿Esto no es un déjà vu? ¿Déjà vu? Sí Espérate, podríamos ir hacia abajo ¿Vamos hacia abajo primero? No, vamos a hacer otra cosa Vale, esto es para desbloquear el camino ¿Qué camino? Pues el de principio De nuestro déjà vu Ahí está No lo pillo Aquí ya vinimos antes y nos vimos lo verde ¿Qué tú dijiste? Arriba, siempre arriba Ajá Pues arriba no Porque había eso Ahora que lo hemos desbloqueado ¿Me dejas jugar? Sí Ups ¿A la hora hay que cambiar? Ups Pues sí ¡Qué hijo de la gran! Yo todavía estoy viajando en el espacio, ¿sabes? Ahí estoy No Vale, hay que saltar Uff Esto está por... ¿Qué hay que hacer? De transportarse A saco Con el rojo, ¿verdad? Sí, lo tengo que hacer solo uno Porque esto es un mareo Vale, primero... Ahí Vale, hay que... Sí ¿Estás seguro? Coño ¿Dónde estoy? No sé No sé No sé lo que... ¡Ahhh! Hay que saltar la izquierda ¡Halo tú, anda! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Ahí te chocas Es que no puedes rebotar No, no, no Es que tienes que hacer lo que has hecho Pero cuando... El último portal Tienes que rebotar hacia la izquierda Es que no sé lo que he hecho Se movía tan rápido Adelante Te lo he dejado ya preparado ¡No! ¡Claro! ¿Sí? ¿Qué hago si no? ¿Así? No sé, eh O sea... Vale Esto quítatelo A ver Vale, y ahora... Salta para la izquierda Es súper chulo A ver... No lo entiendo ¡Oh Dios! Me has dado No lo entiendo A ver, a ver Vale Dándelo No, pero tienes que darle otra vez Ah, no Porque es viscoso No te puedes... Claro, no... Es que es eso que no entiendo Voy, voy, voy A ver... Tienes que saltar del todo Y tienes que dar Una patada Azul Hacia la izquierda No, y eso que tengo que hacer Tengo que apuntar más bajo Ahí No Vas a ver Me das Me acabas de joder la vida No, me has dado tú La culpa es mía, claro Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Sí! Es una burbuja Llevamos ya como un minutacos Así que Creo que lo vamos a cortar aquí Sí Creo que dentro de tres capítulos Veremos a Caraca En su cueva Venga, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós hermano! ¡Sí hermano! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Sí! 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 ¡Sí!